El Ayuntamiento de Ciudad Juárez realizó la presentación oficial de los camiones recolectores de basura, los cuales comenzarán en su fase preoperativa el 28 de agosto del presente año y de manera oficial el 5 de septiembre. Estos cuentan con logos representativos de Juárez, como la X, los Indomables y el Umbral del Milenio. Serán 135 unidades nuevas, 10 seminuevas, dando un total de 150 camiones recolectores y 100 contenedores. Son pocos días, pero eso no se lo puede decir uno tan fácil a una ama de casa o a un comerciante que tiene toda la basura con este calorón ahí acumulado. Las empresas a cargo del servicio son Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente, Grupo ERMER, ASEO Urbano de Chihuahua y ASEO Municipal. Estarán divididas en cuatro zonas. La zona 1 estará a cargo del Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente y Grupo ERMER. Abarcará el Centro Histórico, Parque El Chamizal, Parque Borunda y Parque las Tortugas. La zona 2 a cargo de ASEO Urbano de Chihuahua, el cual abarcará el poblado de Zamalayuca. La zona 3 a cargo de la empresa ASEO Municipal y atenderán a los fraccionamientos privados. Esta misma empresa atenderá la zona 4 en los poblados del Sausal, San Isidro, Loma Blanca, San Agustín, Jesús Carranza, San Francisco y El Millón. Adicional a esto, en el contrato está prevista ya un catálogo de causales de infracción y sanciones que nos permitirán en los próximos tiempos poder tener un acercamiento y un mejor control sobre las empresas. Se puso especial interés y énfasis en las quejas que deberán ser atendidas dentro de las 24 horas y en caso de no ser así, serán multados. Además de que para el manejo del relleno sanitario, el cual seguirá a cargo de Ibaza, se han adquirido nuevas máquinas. La operación del relleno sanitario se ejecutará con 12 máquinas especiales para manejo, es decir, no son máquinas comunes para la construcción, sino son equipados de manera especial, incluyendo un tractocompactador de 50 toneladas para la basura industrial. Y el 5 de septiembre del 24 se asegura que toda la basura que ingresa al relleno va a ser cubierta en un periodo de 24 horas al contar con 17 máquinas especializadas para el manejo y operación del relleno sanitario del tamaño de Ciudad Juárez. Con imágenes de Carlos Sánchez en la edición Dulce Paredes. Yorgina Yeraset, las noticias, NMAS. Yorgina Yeraset, las noticias.